muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos al nuevo data mine en este caso de este fight on royal mates no la versión 3 ya sabéis que llega a la parte tercera con albion también hanus y la señorita manchester que la vemos luego acompañada de royal fortune el nuevo personaje de la facción tempestad vale aquí he subido ya en twitter lo que sería el tablerito la ficha ya sabéis como siempre esta plantillita que os subo para que veáis tachando que sepáis los timer los porcentajes de salida de estos personajes la verdad que hay algunos timer que cuidadito no pero bueno y luego por último el personaje royal fortune que sería la pirata vamos a verla también en el vídeo muy interesante que llegaría en misiones del evento de halloween vale por supuesto tenéis también los fondos nuevos si los queréis ahí en 4k los tenéis para descargar en twitter vale que han salido tres fonditos la verdad que bastante clean y como digo vamos a empezar hablando de los personajes vale aquí tenemos los personajes junto con sus stats y también el equipamiento que ha llegado nuevo vale los dos ítems de royal navy y también los tres ítems en este caso de royal fortune vale esa piratilla así que bueno vamos a empezar hablando de la señorita albion vale este hermana de centaur este portaaviones que va a ser un cvl pero importante vale bebe mucho de lo que sería su hermano y la clase principal y sí que tiene 430 de aviation algo muy tope algo muy top que vamos a ver ahora en breve vale eso sí el reload es altísimo porque es un cvl lo que no entiendo es cómo es posible que este barco vale o este personaje tenga dos fighter otro dos fighter y ahora tenga cuatro torpedo bomber o cuatro die bomber vale al 140 de eficiencia este personaje va a pegar torta muy gorda acompañada de tres personajes de hms de verdad para pegar tortazos que yo no sé cómo se han tomado el lujo de meter este personaje tan bufado esto es un bufo muy gordo ya lo veréis contra jefe vale pero bueno como digo este personaje es bueno contra submarino va a tener bufos de aviation y también va a tener una mecánica del gauch vale vamos a ver un poco así resumido las habilidades vale la primera dice que cuando lanza un avión revela todos los submarinos enemigos durante seis segundos vale además hace que un enemigo random pille un 10% más de daño vale durante equis tiempo esos seis segundos imagino que será también priorizando élite vale los personajes humanoides jefes y luego también dice que lanzaríamos un barras anti submarino vale o que durante ese barras va a encontrarse algún elemento anti submarino como pone por aquí abajo vale el barras tiene torpedos paralelos de limpieza y también tiene bombitas vale bombitas que no pegan mal sobre todo armadura heavy bueno no está nada mal el barras vale lo tendremos que ver obviamente la plantilla pero al ser un barras de aviones no debería haber problema vale luego como decía la segunda habilidad ya tiene un buffo ella de 15% más de aviation y de acuración en este caso de hit por último si tiene tres o más barcos en la flota de hms gana un 10% más de aviation vale y de antiaéreo pero sobre todo la aviation va a estar muy interesante el antiaéreo le va a venir bien porque como tiene doble fighter vamos a tener mucho mucho antiaéreo vale bueno como digo si la llevamos acompañada de barcos hms ya no solamente de flota main sino también de vanguardia vale pero es que están muy bien llevándola con hanus y con hervis pero es que la podemos llevar con la clase de la señorita formi y la trius también lo que sería indomitable la puedo llevar con centaur con quien nos dé la gana vale es un personaje muy completo y por último que la verdad que se va a hacer largo tiene 10 puntos más vale que va a sumarse a la barra del gauch del sistema hidden buscáis si queréis en el canal de youtube hidden system para los portaaviones vale para los cv es un sistema de ocultación donde vamos a ganar un 50% más de daño prácticamente es decir vamos a reducir un 10% lo que sería este daño que van a recibir los personajes de lo que sería daño de aviones vale siempre cuando estemos revelado vamos a pegar ese menos pero si no estamos revelados y estamos ocultos vamos a pegar más que lo que hace al vión muy importante ese gauch esa barra de que nos revele el enemigo de que nos encuentre suma 10 puntos a toda la main fleet está muy roto vale porque el enemigo va a tardar más en detectarnos y nosotros lo vamos a detectar a ellos antes si no tiene a esta al vión vale está muy bien de verdad además mientras esté viva va a hacer que toda la main fleet reduzca el daño que reciba en un 15% de daño de burn de fuego y por si fuese poco cuando la vanguardia recibe una cura que podemos ir con algún healer vale perseu lo que sea el 50% de la cura que supere la máxima vida de un personaje es decir si un personaje está full vida le va a sumar el 50% de la cura como escudo este escudo dura 5 segundos para nuestra vanguardia y además mientras esté en escudada van a hacer un 5% más de daño así que como decía para hanus que es bufadora y junto con hervis que ya veréis lo rotillo que está ese combo vale pues este personaje viene bien si llevamos alguna cura vale bueno hablando un poquito también de la señorita hanus es un personaje que no está nada mal pega bien con arma main no está nada mal y luego también tiene a pesar de ser un destroyer tiene mucho firepower como digo mucha eficiencia tiene también muy buen estado de torpedo vale buenísimo la verdad sinceramente y doble carga al 155 realmente es un personaje casi ur no es ur ahora lo veréis por las habilidades pero en stats me atrevo a decir que es una locura híbrida vale pega mucho va a pegar bastante vale luego tiene el bufo de ya sabéis los tres tipos de destroyer vale si no lo sabéis como siempre tenéis el vídeo explicando los tres tipos de destroyer que hay ahora mismo en el juego donde el stat que le apliquemos con ese auxiliar equipado pues se va a buscar un 30% vale si por lo que sea le ponéis un ítem y este ítem tiene 100 de torpedo pues le va a dar 130 vale gracias a su habilidad de tipo destroyer vale el tipo 3 como digo este personaje como dice por aquí al comienzo de la batalla si hay tres barcos hms en la flota sea ya digo en main o vanguardia todos los destroyers de hms ganan un escudo vale este escudo dura 20 segundos y equivale al 5% el hp máxima de el personaje que recibe el escudo vale si el escudo se rompe o se termina el tiempo de estos 20 segundos el daño que van a recibir estos personajes shieldeados se ve reducido durante 20 segundos más en un 10% está muy muy bien vale y como dice por aquí si hay otros jota clas vale para la tita hanus como digo vale este personaje de aquí si hay otros jota clas en este caso los vemos aquí javelin jersey hervis hervis para mí es quizá el más importante vale por todo el damage que puede meter tanto de munición también de arma main como de torpedo es prácticamente casi igual por no decir igual vale bueno pues este personaje lo que hace es que los otros jota clas como hervis van a ganar más de defy power torpedo y akurazi vale o sea que está bastante roto el combo como decía no además cada 15 segundos después de que comience el combate vale 75% de probabilidad de lanzar un barras y todos los enemigos a los que impactemos con este barras que todavía no tenemos las plantillas porque data main ya digo no toméis esto como un review esto no es un review ya lo haremos más adelante bien bien pues dice que vamos a hacerles un poquito más de daño siempre y cuando seamos destroyer o cl vale durante 5 segundos les metemos un 12 más de daño a esos rivales que le hayamos metido impacto con este barras vale ojo porque si el barras falla lanzamos un sonar ella también es buena contra anti submarinos para iluminar como veis aquí son barcos de capítulo 14 también muy buenos no para iluminar a los enemigos submarinos durante 8 segundillos no si hay algún mapa de suma pues también no quizá este evento venga con alguna mecánica del estilo luego tenemos el holo las aul cada 10 disparos de arma main como solamente tiene una pues lo lanzaríamos realmente cada 10 disparos no hay mucho más no bueno ahí vemos el barras vale ya lo analizaremos más adelante con la plantilla y todo por último manchester que tiene una peculiaridad vale este cl que también lo podemos llevar en la flota porque es hms y pilla los bufos vale este cl tiene buen firepower pero tiene solo un arma y al 150 está bastante bien el estado de torpedos y que en la mitad es un poquito la pega vale pero fijaos lo que dice más 10 de firepower y akurasi cuando dispara los torpedos tiene un 50% de probabilidad de hacerse daño a ella misma solamente se quita 15 hp tiene buen hp así que no le no le preocupa demasiado esto vale pero puede disparar una de cada dos veces el arma main una vez extra es decir que cada dos veces que disparemos y tal vale los torpedos tenemos un 50% como digo cada dos veces pues una vamos a lanzar un disparo más de arma main o sea que estamos sacando ahí un poquito de extra de firepower vale que tiene una eficiencia bastante buena luego dice que va a cargar los torpedos la primera oleada de torpedos que lance o la primera carga un 70% más rápido pero que van a pegar un 30% menos vale da igual lo lanza muy rápido así que renta no y luego tiene un 75% de probabilidad de cuando recibe daño de torpedos enemigos de curarse un 1% durante ocho segundos un 8% de su vida vale esto se puede lanzar una vez por batalla vale está bastante bien luego por último tiene el hololashout que como digo con la activación extra del arma main se podría reducir un poco pero es cada ocho veces que dispara el arma main y sería uno de clases glow cester vale uno bastante básico no pega demasiado vale sobre todo armadura ligera bien terminando el data mining vale que ya hemos hablado como digo de la señorita janus hemos hablado también de lo que sería la hermana de centaur albión yo le digo centaur ya se me va y por último vale bueno vamos a hablar de manchester y por último nos quedaría el royal fortune vale este personaje es bastante top sí que creo que deberíamos de sacarle una guía aparte pero bueno analizando el data mining como tocaría ahora vale tiene un equipamiento vale un equipamiento especial que por cierto el equipamiento de royal navy que te da hp y te da 30 de aviation también te mete un buffo de más 5% de evasión raid este ítem de aquí no es gran cosa pero la pasiva así que está bastante rota está op pero no es gran cosa vale porque te da poco aviation este es el ítem que ha venido de albión vale nos da hp y aviation y luego el otro la corona de j class en este caso de janus vale la princesita pues tendríamos hp que le viene bastante bien y nos da suerte esto ni fun y fa porque la suerte y en tan pocas cantidades no hace casi nada vale pero sí que es cierto que como dice por aquí cuando se lo equipamos a ella o a hervis o cualquier barco de j class más 10% de daño hecho a barcos que no sean royal navy es decir a siren hms no van a contar vale pero sí que van a contar todas las demás facciones pues en este caso a iron blad y el union etcétera no bien comentando el gear de la señorita fortune royal o royal fortune ella tiene el cañón que se sacará del evento que es por así decirlo el arma main como veis por aquí vale no pega mal no pega mal porque ahora analizaremos los equipamientos que tiene y luego gana dos auxiliares vale el sail component y también el round shot que ocurre que éste le da hp y evasión bastante todo este de aquí a ella le va a hacer falta por eso se le han puesto y los cañones que le mete mucho firepower y mucho rilo está bastante bien además nos mete más uno de munición en la flota submarina rotísimo esto vale porque este barco digamos que va por su propia cuenta de hecho vamos a hacer un poquito de zoom para analizarlo mejor no lo mejor para el final tiene poco hp pero con los ítems ya se sube bastante no buena kunazi tiene un rilo que bueno no está nada mal sinceramente como es un nuevo tipo de barco pues está ahí no 201 de firepower y ojo tiene dos armas de destroyer en el slot 1 y otras dos en el slot 2 o lo que es lo mismo vale se supone que cada 40 disparos aquí lo pone vale porque este cañón tenía o este barco mejor dicho tenía 40 cañones en aquel entonces de los que estamos viendo un poco en la sección del equipamiento vale estos cañones de aquí pues este barco se suponía que en antaño tenía 40 bueno pues ahora este barco dice que cada 40 disparos del arma main va a disparar un barras y este barras es de una serie de tentáculos de pulpo demás y también random targeting vale que van a ser como disparos a lo loco no como se disparaba un poquito antiguamente que ocurre que este personaje como tiene cuatro armas no es cada 40 es cada 10 disparos del arma main vale y el arma main dispara bastante rápido vale cada uno con 5 segundos como es posible no si se supone que actúa como un submarino porque realmente no actúa como un submarino este barco pega muchísimo vale ya lo veremos cuando le hagamos su propio review vale que como digo llegará a parte del resto ojo porque como digo cuatro armas al 125% de eficiencia y sólo puede equiparse esa por ahora está bastante roto vale al entrar en combate cada 20 segundos vamos a disparar un especial attack todos los enemigos hiteados por este especial attack sí que van a tener su velocidad reducida en un 40% durante 6 segundos esto es una locura además este barco el royal fortune va a hacer un 30% más de daño durante los primeros 30 segundos del combate o sea que va a pegar todavía más de lo que va a poner ahí vale ese bufos añadiría al final ojo añadimos más cositas vale recibe un 30% menos de daño o sea que tanquea mucho a pesar del poco hp que tenía se sube el firepower un 20% y ojo con esto en cada combate al comienzo se va a curar un 40% de su hp o sea que este barco realmente ahora veréis que es muy bueno y que va a meterse prácticamente en todos los combates de todos los mapeados porque porque este barco 5 segundos después de que su hp baje por 50% se va del combate dice oye que me han quitado más del 50% de la vida nos vemos gente y se pira vale entonces está muy roto porque en el siguiente combate entra y se cura un 40% o sea que casi siempre va a estar entre el 50 y el 90% del hp vale eso está bastante guapo como digo este personaje sólo puede estar 60 segundos en combate como máximo así que va a estar pegando bastante y durante mucho tiempo no bueno en el operation siren pues esto cambiaría un poco la verdad que yo creo que no ha sido todavía actualizado porque está todo prácticamente igual de valores así que bueno simplemente imagino que como dice por aquí será que no le afecta no esto de los 60 segundos sino que se puede quedar todavía más pero en principio creo que eso todavía no está testeado ni actualizado vale por último el barras que comentábamos con el daño que tendría aquí vale importante en su guía lo veremos se le puede equipar por ahora todo esto como equipable o auxiliar equipable en este barco royal fortune vale bueno un data mining un poquito extenso es normal tiene un tipo de barco nuevo tendremos que analizarlo bien las fragatas estas y la verdad sinceramente tengo mucho hype quiero ya probarlo en cuanto a el servidor no sé cuántos días tardaremos en farmearlo pero ojalá nos lo den del día 1 en fin que disfrutéis del evento de halloween que disfrutéis de todos los barquitos de las skins y todo lo que se viene como siempre yo soy space hace un placer nos vemos por ahí por twitch chao y y Gracias por ver el video.